Música Bueno y nos encontramos junto a uno de los organizadores de este evento, el profesor Manuel Bajamondes. ¿Cómo están Manuel? Lo más bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a Rankin Marcial y a todos ustedes. Oye, bueno, cuéntanos un poquito qué te pareció el nivel de asistencia, el nivel de los competidores. Yo creo que cada vez vamos avanzando un poquito más. Este año, bueno, ya este fin de año tuvimos a Argentina y yo creo que el próximo año tendremos a Uruguay y Argentina también. Muy buenas las competencias. Bueno, vimos competencia por equipo y también estamos presenciando ahora competencia de kickboxing. Cuéntanos un poquito. Bueno, está perdiendo Cecilia y Argentina. Estamos amarrando algunas peleitas amateur con ellos mientras. Vimos un impecable comportamiento del público, los competidores. La verdad es que ha sido todo bastante bueno. Bueno, sí, bueno, yo les doy las gracias también a todos ustedes y también a mis compañeros, el señor Huidobro, el señor Faría. Y ahora nos encontramos junto al maestro Carlos García Huidobro. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Orgulloso. Bueno, uno de los organizadores también de este evento. ¿Qué te pareció el nivel, la convocatoria? Hay cosas fundamentales, es que hoy día la convocatoria fue excelente. Las categorías de diversidad, ejemplares. Y los maestros, colaboradores, todos. El nivel tiene que ir subiendo cada día. Por tanto, le pido a los papás, familiares, los amigos, que participen, que se atrevan a participar, que no sean siempre los mismos. Se destacan los mismos, pero porque los demás no se atreven. Atrévanse. ¿Por qué motivo? Porque hay expertos que los van a ir guiando y en su inicio hay que tener buenas guías, como siempre. Bueno, hace poco estuvieron participando internacionalmente y les fue bastante bien. Sí. Sabonín Francisco Prieto nos representó en Uruguay y trajo primer lugar en armas, segundo lugar en formas manos vacías y representativo y colaborador 100%. Y eso nos dejó en un estándar muy elevado, como Universal Tansudo. Aparte de todo, de hacer Universal Tansudo, presentar esto, también trabajamos las líneas chinas, con la danza del león, el Sifu Juan Carlos Ramírez, el tema de Shaolin Kung Fu, con el profesor de Talca. Y obviamente es un honor para nosotros estar ahí. Oye, cuéntanos un poco las proyecciones. ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante? Las proyecciones, como Carlos García Huidobro y organización. Aparte de fundar el tema de Tansudo, está la disciplina, sigue el artístico-cultural, como Danza del León, y va a quedar un representativo general que se llama Goudao. Goudao va a ir abarcando lo que es el segmento Tansudo, el segmento chino y el segmento de danzas culturales. Bueno, y ahora nos encontramos junto al profesor Mauricio Farías, quien se encuentra con algunos de sus competidores. ¿Cómo están, Mauricio? ¿Cómo están, Nathan? Sí, muy contento, bueno, por el resultado del torneo de hoy día. Y contento además porque te cuento que venimos llegando a un campeonato sudamericano. Aquí hay parte de la delegación, fueron 21 competidores con 33 lugares obtenidos. Oye, cuéntanos un poquito la competencia, ¿cómo estuvo en Argentina? El nivel muy alto, difícil me imagino. Sí, el nivel sobre todo en forma, muy complejo. Y el combate, lo que es mi categoría, ha empezado muy buena la categoría. Y, bueno, ganaste todo, o sea, todo lo que competiste sacaste primer lugar. Sí, gracias a Dios y al entrenamiento muy duro que hemos tenido para prepararnos, me fue muy bien, saqué primer lugar en todo. Bueno, y cuéntanos, Mauricio, porque tú también, además, tú participas como organizador de este evento. ¿Qué te ha parecido el nivel? ¿Qué te ha parecido la participación de la gente? Muy bien, muy contento, las escuelas de buen nivel. Quiero felicitar a la escuela de Ancud, de la profesora Rocío Cárcamo, con un muy buen nivel. El, obviamente, a mis compañeros organizadores, Manuel Bamondes, Carlos García Guidobro, excelentes compañeros con muy buen nivel técnico. Torneos, como te decía hace un rato, Nathan, se caracterizan por el alto nivel técnico. Eso hemos querido privilegiar. No sé si lo logramos, pero ese va a ser nuestro afán de aquí en adelante. Nathan, te cuento que ahora va una delegación nuestra al Mundial de Busca, Estados Unidos, a Dallas, va Gonzalo y van otros cuatro alumnos. Vamos a ver, es bien difícil, pero vamos a ver cómo dejamos el nombre de nuestro país por allá. Y la competencia, ¿qué te ha parecido el nivel de los competidores? Muy bueno, salimos campeones en varias categorías, juveniles, niños. Bueno, y ahora estamos junto a la profesora Rocío Cárcamo, quien vino a competir a este campeonato desde Ancud. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, excelente. Muy bonito el campeonato, excelente organización. Los maestros que están organizando son conocidos hace mucho tiempo, así que ahora aprovechamos la instancia que veníamos de vuelta a Uruguay para pasar al campeonato a cooperar un poquito. Mi escuela se llama aquí en Cuntao, del año 2004, que nosotros estamos trabajando bajo la ley de Chile Deporte. Nos dedicamos a la parte competitiva, más que nada, un estilo, digamos que traté de adecuar a la realidad y a la idiosincrasia del chileno. Y me ha dado bien buenos resultados. Bueno, acá vemos dos equipos que se van a enfrentar. Chile contra Argentina, clásico. El público está expectante también de lo que va a suceder. Y, bueno, vemos que dentro del equipo chileno hay representación de todas las escuelas que están participando hoy día en este campeonato. Sí, principalmente son representantes de las escuelas de organizadores. Hay gente de la escuela del maestro Carlos García Huidobro, hay gente de la escuela del maestro Manuel Mamonde y hay gente de Huaycum Pai de mi escuela. La selección de Chile se forma a través de esas tres escuelas. El equipo argentino, como te decía hace un rato, van mucho a campeonato internacional, según el maestro, y deben tener un buen nivel, por lo que se ve hasta ahora. Fíjate que hay un punto al argentino. Ahora, cuéntanos un poquito, el sistema de combate que vamos a ver en este enfrentamiento, ¿en qué consiste principalmente? Punto, el típico punto, un poco el punto americano. El puño a la cara vale un punto, las piernas a la cara valen un punto, las patadas a la zona media también un punto, todo vale un punto. El típico reglamento al que estamos acostumbrados, una salida, una advertencia, segunda salida ya se cobra, la tercera es punto en contra, una falta, advertencia, la segunda es eliminación inmediata, el mejor de cinco puntos a dos minutos. Perfecto. Bueno, acá vemos bastante móviles a los dos competidores. Los dos manejan muy bien en lo que es pierna. White Compay siempre se caracteriza mucho también por un muy buen manejo de pierna. Sí, yo creo que, mira, yo creo que el representante de White Compay ha equivocado un poquito el camino. Yo creo que lo que debiera hacer ante tanta pierna del representante de Argentina es anticipar más de técnica de mano. ¿Te fijas? Cada giro debiera ser aprovechado con una anticipación de mano. ¿Te fijas? Y ahí es donde se está quedando. Sí, White Compay ha usado siempre mucha pierna, pero el chico de Argentina es mucho más hábil de pierna que el chileno. Yo creo que debiera usar la anticipación. Creo que equivocó el camino con respecto a la táctica y la estrategia a utilizar. Ahora, en este sistema, ¿se puede golpear la cara con los puños también? O el puño a la cara debe ser recto, con retroceso, con negativo, como se llama en lo técnico, sin exceso de contacto. O sea, no puede haber sangre en el rostro del oponente, o si no es infracción y descalificación. Bueno, y acá vemos que ganó el competidor argentino. Sí. Bueno, tal como decías tú, quizás podría haber aprovechado mejor el trabajo de mano y se quedó un poco en la pierna contra la pierna, digamos.